Bienvenidos a Punta Cana ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en Punta Cana que está a 200 kilómetros de Santo Domingo y es la capital de la República Dominicana, que es conocida por ser un pedacito del paraíso en el Caribe. Cuando vienes a Punta Cana lo que te vas a encontrar son grandes complejos hoteleros a pie de playa, con todo incluido, donde pasaron los días de puro relax. De hecho, la mayoría de las personas que visitan Punta Cana vienen buscando exclusivamente sol y playa. Aunque se pueden hacer muchas excursiones, como visitar Isla Saona o la ciudad colonial de Santo Domingo, donde Cristóbal Colón creó la primera ciudad europea en América, los hoteles están preparados para que puedas pasar una semana entera sin salir del complejo. ¿Cuáles son las que más te pide la gente? Tengo los boogies, tengo las sientas, tengo los delfines, catamarán, planchas rápidas, radical. Os dejaremos en la descripción un enlace a nuestro artículo del blog, por si os interesa, donde os contamos detalladamente todas las excursiones o actividades que se pueden hacer desde Punta Cana. Una cosa que hay que saber antes de viajar a Punta Cana es que la mayoría de los resorts, en realidad, se encuentran en Playa Bávara, que está a 15 minutos del aeropuerto de Punta Cana. Punta Cana, estrictamente hablando, lo que es la zona de Cap Cana, ha quedado como una zona muy cara, donde tienen sus casas muchos de los famosos, como Julio Iglesias, Shakira, Oscar de la Renta y un montón más. Cuando se dice que un hotel está todo incluido, normalmente tiene matices, porque no es lo mismo estar en un hotel de tres estrellas o estar en uno de cinco. Incluso dentro de los hoteles hay varias zonas en función de las características del alojamiento que vayas a reservar. Como la parte más importante de un viaje a Punta Cana a la hora de reservar es el hotel, porque vas a pasar la mayor parte del tiempo en él, vamos a enseñaros el hotel donde nosotros nos encontramos para que os hagáis una idea de las cosas que ofrecen los hoteles y las distintas opciones que puedes elegir a la hora de hacer la reserva y así que podáis disfrutar de un viaje perfecto. Nosotros estamos en el Gran Palladium, que en realidad son cuatro hoteles dentro de un mismo complejo. Cada uno de los cuatro hoteles tiene sus propias características según el precio de la reserva que haga. Este hotel tiene una parte en la que nos encontramos hospedados nosotros, que es la que se llama TRS, que es la zona VIP, o VIP como dicen aquí, que es solo para adultos. Es la zona a la que vienen la mayoría de las parejas en la luna de miel, porque además muchas de las habitaciones tienen acceso directamente hacia la piscina. Luego, por otro lado, en los hoteles es muy importante el tema de los restaurantes. Por organizarlo de una manera sencilla, cada uno de los cuatro hoteles de este complejo tiene un restaurante tipo buffet para desayunar, comer y cenar. Y luego, hay cuatro restaurantes que son exclusivos para los clientes del Hotel TRS, que es la parte VIP de este complejo. Por otro lado, están los restaurantes temáticos, que son únicamente para la cena. Por cierto, cuando hablamos de restaurantes tematizados, lo que nos estamos refiriendo es a italiano, japonés, argentino, español... Aquí hay un montón. Estos restaurantes son a la carta y pueden ir todos los clientes. No es necesario que estés en la parte VIP del complejo. Eso sí, es necesario hacer una reserva previa. De hecho, por ejemplo, a la hora de reservar, si estás en la zona del TRS, cada bloque de habitaciones tiene una recepción, que aquí le llaman servicio de mayordomo, y son ellos los que se encargan de hacer las reservas en los restaurantes que quieran. Esta mañana hemos estado ahí, les hemos estado comentando cuáles eran los que más nos apetecían. Mirad, esta es la zona de nuestros apartamentos, vamos a ver si ya lo tienen. Hola, ¿tienes ya lo de la reserva? Sí, ya lo tenemos acá. Vale, perfecto. Venga, muchas gracias. Uno de los restaurantes que más nos han recomendado, de estos de la carta, es este, que es un japonés, que es un show cooking. Sí, ya lo tenemos aquí. Sí. Si quieres comer algo en un momento que no sea desayuno, comida y cena, hay dos restaurantes que están abiertos todo el día y puedes comer a cualquier hora. El Sport Bar, que además ponen todos los eventos deportivos. Ayer estuvimos viendo un partido de fútbol. Y luego el servicio de habitaciones, que en algún momento de esta semana lo vamos a probar. Además, si te vas a la zona de la playa, lo que es en las hamacas, también tienen un servicio en el que te van viniendo los camareros a traerte lo que vayas pidiendo. Este hotel tiene una cosa muy curiosa y es que justo al lado de una de las piscinas, del TRS estamos hablando, de la zona VIP, porque en los otros no lo hay, hay una barbacoa por si quieres comer también a deshoras. Una cosa que nos preguntan mucho, ¿cuál es la mejor época para viajar? En este caso, para viajar a Punta Cana, lo que nosotros recomendamos es venir de noviembre a marzo. Porque es una época en la que hay muy poca gente, la mayoría de la gente viene en agosto, y sin embargo, la temperatura es la misma durante todo el año. Una cosa muy curiosa para los que nunca hayáis venido a esta zona son las tormentas tropicales. Aquí puedes estar con un día soleado como el que tenemos hoy y de repente... Mirad qué manera de llover en un momento, ¿eh? Mirad, es que se inunda todo en un segundo. Estas son las lluvias tropicales. Esto de repente se pone a llover a lo bestia, dura cinco minutos y enseguida se para y vuelve a salir el sol. Para los que queráis más información, os dejaremos un artículo específico hablando de todos los detalles mucho más en profundidad. Ah, por cierto, los que vengáis a la zona del complejo donde se admiten niños, que sepáis que hay una zona exclusiva para ellos. Con una especie de castillo tematizado donde les entretienen, así que no es necesario que estéis con ellos todo el rato. Una cosa que sé que a muchos os preocupa, el tema del alcohol. No os preocupéis porque hay alcohol para todos, pero para todos durante tres vidas. Todas las piscinas tienen barras donde podéis pedir. De hecho, hay un montón de gente que la mayor parte del tiempo se la pasa en la piscina. Para desplazarte de un lado al otro del resort, lo que se usa son estos cochecitos eléctricos que se pueden pedir en el lobby y te vienen a buscar. La mayoría de las veces los vas a usar, sobre todo para ir a los restaurantes temáticos por la noche. Además de los cochecitos eléctricos que te van moviendo por el complejo, tienes también un trenecito rojo, muy gracioso, que va haciendo todo el recorrido durante todo el día. Si no te es suficiente con la playa y con las piscinas, tienes también la opción del spa. Además, justo al lado del spa está el gimnasio, para los que no podáis evitar ir al gimnasio incluso en vacaciones. ¡Gracias! 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 Y para terminar nuestro viaje, no os perdáis los espectáculos que se montan aquí cuando cae el sol. ¡Suscríbete!